Para enamorarse, hoy a la flor no sé, ¿dónde ha quedado aquel romance? Ya me hiciste dos poemas para conquistarse, ahora se manda un solo beso, ya nadie creía yo con la teóa. Ya me hiciste dos poemas para conquistarse, ahora se manda un solo beso, ya nadie creía yo con la teóa. Y robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirle poesía más, amar lo más que te. Ahora los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés, cada minuto es importante. Para no ponerte. Para no ponerte. Para no ponerte. solizas cojarte la mano abrirte la puerta escrita pues si das jamás como antes te voy a cantar una canción te voy a cantar una canción porque ya te vengo eres un sonido oye tú no sabes cuando te ves y deseo para siempre amarte a la antigua entrenarte mi vida llenarte de rosas pisarte canciones pintarte malicia amarte a la antigua tomarte sonrisas tomarte la mano abrirte la puerta escribirte poesía amar como antes amarte a la antigua 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 amarte a la antigua